...de una entrevista a Edna Dragon, la más irreverente de las fronteras holandosas contemporáneas. Está también en el ciclo de una esposa hormonía, en el plazo de conocimiento, un acto por 11 de septiembre, que ya se había publicado, y también el anuncio de que suspende los próximos compromisos, hasta que mejore. Hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, se postulará a la procedencia de Chile. Invisión es justa para la matanza sin victoria. Así se mueve la tentada de las perros de melas desde el espacio, con una representación desde el satélite, una imagen satelital, que lo tenemos que hacer en ese momento. Por favor, la senadora Isabel Allende, el hermosísimo homenaje que rindieron ayer al comandante de la Revolución. Madre de una de las revistas del 11 de septiembre, creo que su hijo está vivo, es un tema como para compartir un grato la lectura. Ahora, vamos a realizar, como les dije, opciones de un semanario económico, comercial y turístico de Cuba, que les pasé a referencia a ellos. El doctor Pablo, después de que publican su último número, una entrevista exclusiva a Pablo Calzón, del director general de la PAN, fue con la Uxera Policía.